¡Hey! ¿Qué onda? Ya estamos aquí de regreso y el día de hoy les voy a hablar sobre Under the Nearest Sky de Verónica Rossi o Bajo el Cielo Eterno, así se llama en español este libro. Y bueno, ¿de qué va este libro? Este libro nos habla sobre un mundo futurista en la cual la Tierra fue afectada por unas ondas o tormentas eléctricas, en la cual la humanidad decidió irse a vivir bajo Tierra en unas cúpulas que ellos crearon y ahí viven a través de la realidad virtual. Están conectados por medio de unos aparatos llamados mis sidekick, eyekick, no sé bien. Y es ahí como ellos viven a través de imágenes o una realidad donde todo es maravilloso y perfecto. Pero por otro lado tenemos a los salvajes que son la gente que vive arriba de la Tierra y a ellos no son conocidos por salvajes por el hecho de que los consideran caníbales, asesinos, ladrones y todas esas cosas. Pero los salvajes consideran a la gente que vive bajo Tierra les dicen topo y gente que no vive bien. Pero bueno, nuestros protagonistas son Arya y Perry o Peregrino. Y la historia es contada por sus dos partes, o sea, pero está contada en tercera persona. Algo que a mí la verdad no me gustó tanto porque se me dificultó un poco al principio. Pero bueno, Arya por su lado es exiliada de su mundo por el hecho de que se ve involucrada en un accidente donde muere una persona y la echan la culpa todo a ella. Entonces ella está muy asustada porque no conoce nada de ese mundo y tiene miedo de que las ondas o las tormentas electromagnéticas le afecten porque su cuerpo no está acostumbrado a ese estilo de vida. Por otro lado, Perry fue atacado por la gente de la cúpula y se le llevaron algo que él quería mucho. Entonces él va a la cúpula y se encuentra a Arya exiliada. Y ahí ellos hacen como que un pacto de una misión porque tienen un interés en como que quieren llegar a un lugar. Y entonces ellos hacen un pacto para sobrevivir a esta aventura. Por otro lado tenemos el hecho de que ellos se odian a muerte por el hecho de lo que le han dicho a Arya sobre los salvajes y los salvajes. Y Perry odia a Arya por lo que le han dicho de la gente que vive en la cúpula. La parte de que él echa la culpa a la gente como ella, a los topos, de que le hayan quitado eso que él quería mucho. Y eso es todo lo que les voy a decir para no dejarles spoilers. A mí la verdad este libro me gustó mucho aunque al principio está un poco lento y confuso porque estamos viendo como que en primera parte porque ellos no lo están contando, te lo están contando alguien más. Entonces está como que complicado ver todo lo que está viviendo Arya y al mismo tiempo todo lo que está viviendo Perry. Lo de Arya se me hizo más fácil de entender que lo de Perry, pero aún así me gustó. Ya una vez que ellos se encuentran, creo que es como en el capítulo 5, por eso se los estoy diciendo, ellos ya se encuentran, ya es todo más fácil de entender, aunque lo seguimos viendo de dos puntos distintos, pero ya es la misma situación. Entonces eso fue lo que a mí me ayudó a seguir con la historia, hizo que me gustara mucho. Después, creo que es la primera vez que veo a dos personajes que son de interés amoroso, que se odian tanto a morir, o sea, creo que eso me hizo muy interesante eso porque nunca había visto. Generalmente estamos acostumbrados a ver que vemos a alguien, no sé, vemos el protagonista masculino como que mostrar señales de interés o al revés, y aquí no, o sea, vemos de odio a morir. Entonces eso fue lo que me gustó mucho. La manera que está escrito está muy interesante, está muy bien escrito, o sea, les digo, a pesar de que al principio me confunde un poco, creo que es, pero de hecho que estoy acostumbrada a leer más que nada en puntos de vista de primera persona, y fue algo como que me afectó, pero una vez que lo agarras la onda ya, se lee muy fácil y me gustó mucho eso. La verdad, la historia está muy interesante. A partir de la mitad del libro yo lo pude dejar de leer porque quería saber qué pasaba, porque vas descubriendo cosas, influencias y todo lo que se está desarrollando en sus mundos, que está muy interesante eso. Aparte me gustó, o sea, me agarró. Yo pensé que no iba a agarrar por el principio, pero sí me agarró bastante la historia. Y sí, o sea, me gustó mucho la historia, yo la verdad sí la recomiendo mucho. La segunda parte ya salió en español, no sé si sigan ya aquí en México, pero ya salió en español. Y yo también muero por leer la segunda parte, espero que en la tacita salga el próximo mes para poderlo comprar. Y pues sí, eso es todo lo que les tengo por este libro. Y les quería decir una cosa, yo acabo de ver la película de Rubí y ya ven que hice una reseña hace unos meses y quería preguntarles si les interesaría que hiciera un video sobre del libro o película para platicar y hacer una discusión sobre esto o no. Me encantaría que me la dejaran aquí en los comentarios. Y pues sí, también ya esto es todo, por lo que les tengo que decir. Y pues en los comentarios díganme ustedes qué les pareció este libro, si ya lo leyeron, si no lo han leído, si les gustaría leerlo, qué opinaron de la trama, si les llamó la atención. Todo lo que me quieran decir, me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Y pues eso es todo, recuerden que tengo Facebook, Twitter, Goodreads y mi blog. Y que todos los links se los degan el tururu de aquí abajo. Y que estás imaginando con los libros. Yo soy Adriana y nos vemos mañana con un siguiente video. Bye. ¡Gracias!